Yo sí que quiero a mi país, amor, sol Pero desde que llegué aquí y me dieron mi residencia, amén Ay, yo no sé, pero he estado sintiendo así como que si se me está poniendo el pelo amarillo, chamo Y los ojos azules, you know ¿Será que me estoy convirtiendo en gringo? ¡Oh, my God! Soy el soul, I mean you know Y aunque soy venezolano, se me olvida el castellano y digo soul, I mean you know La transculturización, me sembro a mi esa semilla Y cargo la muletilla por donde quiera que voy Cuando me suena el teléfono y contesto yo hello Ay, yo no sé, pero he estado sintiendo así como que si se me está poniendo el pelo amarillo Para que cualquiera que escuche crea que soy anglosajón Me puede estar insultando, regañándome en inglés Como no le entiendo nada, solo le digo que yes, 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 yes I mean you know I mean you know, I mean you know I mean you know, you know, you know, you know, so I mean you know I mean you know O sea, tú sabes, quiero decir I mean you know, you know, you know, you know, so I mean you know Si yo te hablo en español, ¿pa' qué me hablas en inglés? Hice un cúrnulo de Mercedes por allá en el CBA Aprendí cuatro palabras antes de venir pa' acá Y como soy pantallero y me gusta impresionar La sigo a cada ratico y lo que hago es fastidiar El otro día mi tía me llama a mí desde allá Se enteró de que hace un mes me vine a vivir pa' acá Patiéndome mi champú, le dije me ya es el tío ¿Qué? ¿Qué dijiste sobrino? Perdóname tía Isabel, no sabía que eras tú I mean you know, I mean you know I mean you know, you know, you know so I mean you know, I mean you know Yo no soy gringo, ni portugués Tampoco soy africano y mucho menos francés Si yo no soy español, ¿pa' qué me hablas en inglés? El verdadero gringo si te escucha y te comprende Comprende Trata de hablarte claro, con paciencia y lentamente Por eso es que no me explico si tú no naciste aquí Me pongas careponchao y me digas No es Paris, please Unos que ni fue el carrizo quieren hablar español Con esa pinta de mestizo de guajiro o motocón Y cuando tú le preguntas Hey bro, where you come from? Yo soy gringo, me cambié Soy ciudadano, señor ¿Tú también quieres cambiar como yo? Cambiar como vos Con la pepe del quinoíste A mí me gustan esos cambios, mijo Perdona tía, de verdad yo no sabía que era tú Claro que sabías Pero querían decir tu inglés conmigo, ¿verdad? Yo te conozco Veo que estás cambiando, sobrino Bueno, que el Dios con mayúsculas te bendiga, mijo A mí yo no Yo no soy gringo Ni taiwanés Tampoco soy de la China Mucho menos cuyanés Si yo te hablo en español ¿Para qué me hablas en inglés? Si yo te hablo en español ¿Para qué me hablas en inglés? Gringo Con esa concha de plátano en la cara Ja, ja, ja Olvídate de eso ¿Sabes lo que quiero decir? Gracias.